No, ¿estas sos vos? Son negros No, no se apareció Estamos ready ¿Qué es esto? Granadas No, está hecho mierda Ah, mirá, ¿podés controlarlos? ¿Qué le estás poniendo? Que se ha hecho un pito Ha sido un conejo Uy, toma Me gustaría poder apretar el... ¿Qué haces la concha de tu madre? ¿Ya se cocinó esto? Oh, no ¿Qué hago? Ah, buena onda Equipar Suelo básico Claro ¿Qué hiciste? No, no lo puedo creer, boludo ¿Qué me hiciste, boludo? No, me morí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Ay, mirá dónde estoy ahora Qué manera de empezar, ¿eh? Ay, voy para allá No sé qué estoy haciendo ¡Vamos! ¿Y esta quién es? Pero esta es la que tenía... Imagínate con esos tres brazos La paja que te debe hacer No, bueno Si le abrís las piernas ¿A dónde entras? Oh, ya A mí me ir Sígueme Sígueme Son malas, ¿eh? ¿Y el mapa cómo lo pongo? Ah, con la M Pero mirá a tu derecha Ahí, tres chabones ahí Ah, están empalados Como vos anoche Uy, perdón Perdón, perdón Construye fogata Refugio Refugio A ver qué hace ¿Y nosotros qué podemos construir? No, mirá ¿Qué? Ah, tranqui Mirá, mirá, mirá ¿Qué haces? Ahora quiero que me construyas una fogata Podemos hacer una casa igual acá No, incendió todo Trampas pequeñas para animales Uy, esto podríamos hacer Bueno Uy, la... ¿Qué? Ay, me cagué todo Igual estaría bueno Que puedas hacer un personaje A tu gusto Claro, no me gusta Que tenga un personaje al azar ¿Qué haces con la lanza? ¿Lanzando? ¿Dónde mierda estamos? Te espero, ¿eh? La concha de tu madre Dale Ah, mirá Podés fabricar cosas Está re bueno eso Che, boludo Me encantó esto de la impresora, ¿eh? Mezcla curativa Vamos a hacer eso Vamos a empezar a boludear con esta Me la comí Uy, es de noche, amor No, no veo una mierda Amor Ay, me pegaste a mí Me mató Rebiste Bueno, gracias Me salvaste la vida Pero dejá de meterte en el medio La puta madre Siempre colándote en el medio, hermano Pero ¿para qué le pegás un barril, boludo? ¿Me podés explicar? Déjame pegarle Yo le quiero pegar Voy a matar ¿Qué estás haciendo? Me meto, ¿eh? Me metí Comida y cena, dice acá Como que hay cosas para comer ¿No? Re obvio Hay un montón de comida Che, no puedo agarrar la banana Uy, boluda Refugio de árbol ¿Qué es esto? Mirá ¿Lo ves? ¿Cómo cambio de cosa para poner otra cosa? Quiero elegir otra, ¿entendés? ¿Otra casa? No, boluda No sé, no entiendo qué querés No, palos, no Te dije troncos Pelotudo ¿Pero sos pelotudo? Me tiró el tronco a mí Pero, la puta madre ¿Qué hiciste? Vamos a hacer una vuelta A ver Si no me trolean No puedo hacer que construya Termina la estructura Acá está Mirá Ah, claro Si no le pongo flechas No puedo disparar Imagínate que se nos caiga todo Tu cara se te va a caer Por tonto ¿Qué hiciste? Yo soy un imbécil Te atrae la cosa, güey Se sentaba ¿Una cabaña pequeña te gusta? Sí, me encanta Dale, ponela Trampas, refugio Pero no quiero una pequeña Quiero una grande Sí, flaquito Eh, escúchame eso Sorredito Construime lo que falta Dale, revolámelo en la jeta Pelotudo Perdón Pero la puta que te parió Fuera abajo No O sea, fe de pedo Ah, claro Se puede hacer la casa Igual como queramos Lo que estamos haciendo Es una por de ¿Qué pasó? Me rompió la casa Y me hizo así Nah, yo no puedo creer, boludo Este tipo es un inútil Qué hijo de puta No puedo creer, boludo Eh, construíme una fogata, boludo ¿Qué hice ahí? No, lo maté Murió No te lo puedo creer Lo maté yo Bueno, era un inútil igual Era medio estúpido Pero nos estaba ayudando No, me muero No la aprendí Le tiré una molotov Y nunca la aprendí No, a mí también Uy, casi me muero yo mismo Vamos Tenemos casa Che, boludo ¿En serio? ¿Todo para esto? Un chiquito Un chiquito Intentando pegarme esta vez, ¿viste? Ay, una horca Bué, tardame una mano Amor Me cagué todo, boludo Una horca Te dije Pero me cagué todo Pero me cagué todo Me despodrío No, mamor No, un tiburón No te lo puedo creer Amor No, me vino en la cara Me cagué todo No, me morí Perdí todo No, hay una horca Pero la puedes usar No ¿Por qué me das información que no es relevante para el juego? Ay, pero la puta No, no les pego más, boludo No les pego más Te voy a reembolsar el juego mientras dormís Reembolsame los dos huevos, pelotudo Uy, está lleno de gente Dame el arma, dame el arma Espera, la puta madre No No, no puedo mover el mouse ¿Estás jugado todavía? Sí Ay, no me digas No, no me digas No, no me digas